El tema de hoy hace relación al trastorno hipertensivo del embarazo, una patología que es bastante importante su conocimiento porque se constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad en la embarazada. En los países en vías de desarrollo como Bolivia, se constituye la preeclampsia, eclampsia, la segunda causa de muerte, justo después de las hemorragias. En los países desarrollados donde tienen estrategias, tienen políticas en función de poder controlar las hemorragias del embarazo, hace que se constituyan la primera causa de muerte. En los países desarrollados, la preeclampsia, eclampsia, es la primera causa de muerte, seguida de las hemorragias y posteriormente con la sepsis también que están dentro de las infecciones, que hay que considerar. Entonces, es muy importante poder considerar esta patología en cuanto a un diagnóstico. Si diagnosticamos, vamos a poder también tomar conductas de manera adecuada, y es así que cuando tenemos una embarazada que tiene presión arterial elevada, nos vamos a plantear la posibilidad de que estemos frente a una hipertensa. Y bueno, si confirmamos la hipertensión en esta paciente, vamos a tener un diagnóstico síndrómico, síndrome de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y desde este punto de enfoque, vamos a ir a buscar las posibles causas de esta hipertensión, pensando siempre en lo más grave, buscando lo más grave, para ver si es que no tuviera, ¿no es cierto?, poder pensar en las de menor mortalidad o menor morbilidad. Y es por eso que cuando tenemos un síndrome del trastorno hipertensivo del embarazo, voy a buscar siempre primero a la preeclampsia, porque la preeclampsia lleva asociada alta morbi-mortalidad, tanto materna como perinatal. Y de ahí la importancia de este capítulo. Entonces, nuevamente insistir, la preeclampsia en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como el nuestro, es la segunda causa de muerte, de causa obstétrica, hablando, está después de las hemorragias. En cambio, en los países desarrollados, se constituye en la primera causa de mortalidad. Y ahí es importante poder considerar de que, tanto en países en desarrollo como en vías de desarrollo, es un problema, ¿no es cierto?, que lleva a muerte y a complicaciones durante el embarazo. Por la complejidad de la patología. Entonces, vamos a empezar con el abordaje. Paciente que acude al control prenatal, detectamos que la paciente tiene hipertensión, considerando como hipertensión todavía, o de momento, una presión arterial que esté, ¿no es cierto?, con un valor de 140 milímetros de mercurio, la sistólica, y 90 milímetros de mercurio o más, la diastólica, ya considero como un dato de hipertensión. Entonces, como en cualquier otra paciente, una sola determinación de presión arterial no es suficiente. Necesito por lo menos realizar tres determinaciones, de las cuales dos por lo menos tienen que estar alteradas. Y para eso tengo que evaluar, ¿no es cierto?, no solamente una vez la presión arterial. Debo hacerlo por lo menos tres veces. Lo ideal, lo ideal sería que a esta paciente, que le estoy detectando que está con presión de 140 a 90, le determine la presión de aquí a unas 4 a 6 horas, ¿no es cierto?, y la segunda, la tercera determinación de igual manera, 4 a 6 horas. Pero por la complejidad y el riesgo que lleva esta patología, vamos a tratar siempre de priorizar en función del tiempo, el poder llegar a un diagnóstico. Y por tanto, se recomienda actualmente que determinemos la presión arterial, no en 4 o 6 horas, lo hagamos en 15 minutos, para poder tener un resultado pues mucho más rápido, y poder abordar a la paciente también de manera oportuna. Entonces, tres determinaciones. Necesito por lo menos que dos estén alteradas, que dos estén alteradas, con valores iguales o mayores a 140 a 90, con intervalos de 15 minutos. Paciente sentada, porque en la embarazada no vamos a recomendar la determinación de presión en decúbito dorsal, porque si mi paciente estuviera recostada, no es cierto, si estuviera echada, el útero comprime los grandes vasos, y entre ellos la vena cava inferior, disminuyendo el retorno venoso. Y al disminuir el retorno venoso al corazón, hay menor volumen de llenado, o sea, hay un menor precarga, y por tanto, el corazón también bombea menos volumen, y eso va a repercutir, que voy a registrar una presión más baja de la que realmente tiene. No se debe determinar con la paciente en decúbito dorsal, sino sentada. Y ahí empezamos a hacer la determinación. Es importante considerar que la paciente esté en reposo, esté sentada, y con las mismas características que nos han recomendado la determinación de una presión arterial. El brazo debe estar descubierto, debe estar a la altura del corazón, debe estar ligeramente en abeducción, el antebrazo no puede estar ahí, no es cierto, elevado, tiene que estar apoyado en una superficie, donde voy a realizar la determinación por el método palpatorio y auscultatorio para poder conocer la presión tanto sistólica como diastólica. Necesito equipos calibrados. Un problema grande que se ve en los hospitales es que trabajamos con los equipos inapropiados, y es muy importante hacer un control periódico de los tensiómetros por parte del personal biomédico para que se encarguen de tener un equipo que sea adecuado. Sea aneroide, sea de mercurio electrónico, los dispositivos los tengo que tener siempre controlados en ese sentido. Cada vez tenemos menos de mercurio por el riesgo que lleva la ruptura y la liberación de esa columna de mercurio, y la mayoría disponemos de los de tipo aneroide. Sí, los electrónicos se exponden, oscilan bastante, frente a pequeñas fluctuaciones, son muy sensibles sus sensores, pero tenemos que considerar los que también son una buena opción. Los aneroides son los que tenemos, pero que se deben calibrar o verificar si están calibrados de manera periódica para poder contar con un buen equipo. Entonces, comenzamos con la evaluación de la paciente. Tengo una paciente que he confirmado que está con 140, 90 o más en dos determinaciones. Empiezo con el diagnóstico trastorno hipertensivo del embarazo. Ahora me toca saber que si mi paciente es hipertensa crónica, que si mi paciente es preeclántica, tiene la preeclampsia eclampsia, o bien si mi paciente era hipertensa crónica que se ha complicado ahora con preeclampsia, aquí ya tiene dos enfermedades, o bien la presión arterial se aumentó justamente al final del embarazo y lleva asociado menos riesgo para la madre y el niño en lo que se conoce como hipertensión transitoria o gestacional. Ahora yo tengo que saber cuál de estos cuadros tiene mi paciente. Y esa es la tarea. Empecé con un diagnóstico grande, síndrome de trastorno hipertensivo del embarazo. Ahora tengo que saber si es hipertensa crónica, hipertensa gestacional, o tiene preeclampsia eclampsia. Estas dos son las que deben preocuparme en cuanto a la evolución del embarazo. Donde hay preeclampsia, hay complicación. Y en ese sentido, estas dos las tengo que siempre ir buscando. Y por descarte, voy a llegar a las otras dos. Siempre pensemos en lo más grave para poder detectar temprano y poder actuar también de manera oportuna. Vamos a ir entonces considerando. Una paciente es hipertensa crónica si ya era hipertensa, ya es conocida por el servicio como hipertensa. Es decir, esta señora ya vino, esta paciente ya vino a mi hospital y ya le diagnosticaron hipertensión hace dos, tres años. Ya es hipertensa. La hipertensión no se cura, se controla. Por tanto, ella no va a dejar de ser hipertensa. Y ahí tenemos entonces que ella es una hipertensa crónica que ahora está viniendo a su control de su embarazo. Entonces, ¿cómo sé que es hipertensa crónica? Paciente en la que se diagnosticó hipertensión ya antes. Uno. Dos. Esta paciente nunca vino a mi hospital. Nunca llegó a mi hospital. Ahora viene, ¿no es cierto? Ahora viene y resulta que en su control detectamos que había sido hipertensa. Pero en su historial, ¿no es cierto? Seguramente no tenemos ninguna referencia, no tenemos ningún dato de que si era o no era hipertensa. Pero, ¿qué tiene que tener entonces para pensar que es hipertensa crónica? Tiene que estar con un embarazo menos de 20 semanas. Si esta paciente viene por primera vez a su control a mi centro y tiene 16 semanas, por ejemplo, y le detectamos que está con 140, 90 de las dos determinaciones que hemos dicho, este paciente es hipertensa crónica. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy detectando hipertensión antes de las 20 semanas. No la conozco y la detecto que es hipertensa antes de las 20 semanas, me voy a quedar con el diagnóstico de hipertensa crónica. Ahí ya tengo una segunda alternativa para llegar a la hipertensión crónica. Me viene una paciente que tuvo en su casa un parto, un parto que fue atendido por el partero, por alguien de la comunidad. y bueno, llega con su niño después de los tres meses del nacimiento, después de los tres meses del nacimiento a su control o a la consulta en nuestro hospital y detectamos que la paciente está con presión de 140, 90. Asumimos que mi paciente es hipertensa crónica porque la preeclampsia no dura después del nacimiento hasta los tres meses. La presión arterial en una preeclampsia se va normalizando y se vuelve a su valor normal mucho antes de llegar a los tres meses. Si llegara a los tres meses una paciente con esa presión elevada, lo cierto que hemos mencionado de 140, 90, consideremos que es hipertensa crónica. Lo voy a explicar esto más adelante al hablar del puerperio. Entonces, hay tres opciones que puedo considerar para hablar de una hipertensa crónica. Esta hipertensa crónica no es cierto, va a tener una característica de que como cualquier hipertensión va a ir provocando sobrecarga la actividad cardíaca porque estamos aumentando la poscarga. Tiene que vencer más presiones para poder bombear la sangre a la circulación. Entonces, vamos a considerar de que la paciente hipertensa crónica no tiene proteinuria. Para empezar, la hipertensa crónica no lleva elevada mortalidad como la preclamacia. Es más, los cambios hemodinámicos, los cambios propios del embarazo están asociados a que durante el embarazo primer y segundo trimestre disminuya la presión arterial ligeramente. Por tanto, esto va a favor, no es cierto, que las hipertensas crónicas no requieren tratamiento anti-hipertensivo cuando están embarazadas. No se indica tratamiento anti-hipertensivo a las embarazadas que tenían hipertensión crónica, salvo estén cursando con una presión muy elevada, lo que llamamos crisis hipertensiva, que vamos a hablar más adelante, donde hay riesgo de que pueda provocarse un daño a algún órgano diana y provocar muerte en nuestra paciente. La hipertensión crónica no se trata, no se trata considerando que los anti-hipertensivos que se utilizan normalmente en su manejo tienen efectos adversos para el desarrollo del embarazo. Si mi paciente es hipertensa crónica y está recibiendo por ejemplo un IEC para su manejo de su hipertensión, se suspende el tratamiento, se suspende y considerando que en el embarazo hay una ligera disminución de la presión arterial, no me preocupa mucho el tema de esta hipertensión, salvo, salvo, ¿no es cierto?, salvo esté muy elevada y esté cursando una crisis hipertensiva. Por tanto, no vamos a dar tratamiento a la hipertensión crónica. Ahora, otro escenario, ojo, esto estamos observándolo ya de manera temprana, antes de las 20 semanas, no hay proteinuria. Ojo, otro cuadro, la hipertensión transitoria. Al llegar al tercer trimestre, entrar a la última etapa del embarazo, se ha visto que pacientes empiezan a tener aumentos de la presión arterial. Aumentos de la presión arterial que no llevan asociados morbi, mortalidad, no es cierto, elevada en nuestras pacientes y que no van asociados a proteinuria y que no dejan complicaciones como las otras patologías que vamos describiendo. Esto es transitorio. Nace el niño y la presión empieza a normalizarse. Esta es la hipertensión gestacional o transitoria como la he mencionado porque solo se observa el aumento al finalizar el embarazo y no se normaliza una vez que se ha producido el nacimiento. Esta hipertensión tampoco requiere tratamiento especial y ahí vamos al tema entonces que es una hipertensión que no va asociada a mortalidad, no es cierto, para la madre ni el niño. Hay que considerar este grupo de patologías entonces de hipertensión transitoria gestacional que se presenta después de las 20 semanas pero que se puede manifestar sobre todo más durante el último trimestre. Al igual que la crónica no tiene proteinuria. Y ahora entramos al tema de la preclamacia. Pregamacia va a tener hipertensión arterial, no es cierto, va a tener proteinuria y esta se va a manifestar después de las 20 semanas. Después de las 20 semanas. No estoy tomando en cuenta las 20 semanas porque sea primera mitad o segunda mitad. Estamos hablando de 20 semanas por las olas de invasión trofoblástica que las voy a explicar más adelante. Entonces, esta es la patología o el grupo de patología que la vamos a tratar en la clase de hoy sobre todo nos vamos a enfocar al manejo de este cuadro. Preclamacia eclamacia que es lo como se denomina actualmente. Pero esta preclamacia eclamacia ha ido cambiando en la evolución en cuanto a su concepto porque durante mucho tiempo se hablaba paciente tiene preclamacia cuando tenía una triada. En medicina hay muchas triadas que nos ayudan a recordar ciertos parámetros para establecer diagnósticos. y hablábamos de una triada hipertensión y siempre se ha hablado de una presión igual o mayor a 140-90 proteinuria proteínas en la orina mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas y la presencia de edema y esa era la triada buscar edema proteinuria e hipertensión. Ya después se vio de que había pacientes que morían porque se complicaban estos cuadros porque no se los reconocía porque la paciente no tenía edemas. Actualmente una paciente con preclamacia puede tener o no tener edemas y el edema ya no es criterio diagnóstico por tanto ya no hay esa triada ya no existe esa triada. Entonces ¿cómo vamos a ir definiendo la preclamacia? Y ahí seguramente vamos a entrar a definir como una disfunción multisistémica ¿ya? Una disfunción multisistémica que se manifiesta clínicamente que se manifiesta clínicamente en una embarazada o sea que no hay preclamacia si no hay embarazo tiene que estar embarazada se manifiesta clínicamente en una embarazada después de las 20 semanas y lo digo clínicamente porque de 100 voy a reconocer con clínica a partir de 20 semanas aunque la fisiopatología ya se produzca a finales del primer trimestre entonces es una disfunción multisistémica que se manifiesta clínicamente en una embarazada ¿no? mayor de 20 semanas mayor de 20 semanas por la presencia de hipertensión arterial todavía se sigue manejando el valor de igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio más proteinuria de 300 miligramos en orina de 24 horas que es el gol estándar para poder valorar la proteinuria aunque actualmente hay estudios que me dicen que puedo sacar la proteinuria más rápido la mitad medio día o sea claro medio día 12 horas si encuentro mayor a 150 miligramos ya tengo un criterio diagnóstico pero sigue siendo el parámetro principal para poder conciar si hay proteinuria o no en 24 horas que yo controle cuánto está orinando y medir las proteínas que tiene bueno hipertensión más proteinuria en ausencia o presencia del edema si hay edema hay que describirlo y si no hay edema no debo preocuparme porque hay preeclampsia sin edema entonces esa es nuestra definición actualmente y vamos a enfocar entonces que debo encontrar la hipertensión más proteinuria que debe ser un embarazo más de 20 semanas y que puede haber o no puede haber edema 10% 7 a 10% depende de la población donde se hagan los estudios más o menos va a cursar con este cuadro de la preeclampsia ahora ahora tenemos una situación que hay que considerar si bien me estoy diciendo que hay un 7 a 10% de pacientes que desarrollan preeclampsia lleva asociada alta morbilidad alta mortalidad no 30% no de las mujeres pues va a tener muerte justamente por esta por esta causa como también un 20 a 25% de las muertes perinatales se deben a esta causa entonces muy importante considerar las causas de mortalidad y ahí está la preeclampsia para el binomio tanto madre como niño y resulta que llega esta paciente a la emergencia y ahora me están diciendo que tengo que recolectar la orina 24 horas y para saber si hay proteinuria tengo que esperar un día y me está diciendo que debo esperar un día si es el bol estándar que tenemos sin embargo actualmente se considera también el poder medir las proteínas en tiras reactivas en tiras reactivas entonces si la tira reactiva tiene una cruz si tiene dos cruces si tiene tres cruces me está indicando que tiene proteínas en la orina y debo considerar nomás el diagnóstico de preclamcia y eso no te va a tomar las 24 horas entonces no todos los hospitales tienen la tira reactiva pero hay que pensar que deberían dotarse y como no siempre se tiene la proteinuria de 24 horas ni tampoco la tira reactiva y las preclamcias también llegan a los primeros niveles que no tienen laboratorios equipados resulta que ahora buscamos mecanismos para detectar rápido el diagnóstico y poder referir a la paciente y ahí tenemos en nuestras snacks incluido un estudio que es la prueba del ácido acético que en realidad no requiere gran insumo no requiere gran capacitación necesito recolectar orina en un tubo de ensayo vamos a colocar una muestra de 10 cc de orina y en laboratorio lo que van a hacer es colocarle una gota de vinagre el vinagre blanco ese vinagre de cocina que es el ácido acético y lo que se hace es colocar al mechero para que caliente esa orina y al hacer hervir la orina lo que va a provocar es que el calor desnaturalice proteínas es como cuando se frita un huevo se va desnaturalizando la proteína y va apareciendo un color blanquecino y eso es lo que va a pasar si calentamos esa muestra y se forma un halo blanco en la parte superior ¿no es cierto? consideramos que son las proteínas que se han desnaturalizado y hay proteinuria entonces el laboratorio más el más deficiente que tenga no tenga los insumos puede realizar esta prueba y no habría una razón por la cual no contemos con una determinación de proteinuria en nuestras pacientes entonces ahí va la situación de poder considerar el encontrar proteínas en la orina entonces ¿qué necesito? hipertensión proteinuria en una embarazada más de 20 semanas que tenga o no edema para decir que es preclapsia pero ¿qué pasa si no tengo la forma de poder determinar proteinuria o las proteínas no han llegado a los 300 como he dicho que es un parámetro o rango para el diagnóstico ¿la paciente puede tener preclapsia? sí actualmente esta es una definición actualmente me plantean otro escenario y me dicen oh aquella paciente aquella paciente que tenga hipertensión arterial mayor o igual a 140 o 90 o sea que es hipertensa en la cual no tenga la proteinuria no tenga la proteinuria denme un minutito claro como sea en la cual limpi o o es o o y o o o o o o o o Ya, entonces, otro escenario decía, paciente que no tenga la posibilidad de desmedir la proteinuria, la proteinuria, puedo pensar que puede hacer preclamacia, sí, siempre y cuando tenga síntomas o signos de daño de un órgano blanco. Me explico, llega la emergencia, una embarazada que es más de 20 semanas, que está con presión de 140 a 90, no le puedo realizar proteinuria porque no tengo el laboratorio o tengo una proteinuria que no ha alcanzado los 300 miligramos, pero está con cefalea intensa, está viendo luces, está escuchando el zumbido en el oído, está empezando a ver borroso o tiene áreas donde está perdiendo la visión. Entonces, tiene datos de daño de órgano blanco. No puedo pensar que no sea preclamacia por lo que no tengo la proteinuria. Y ahí va el segundo escenario. ¿Puedo considerar preclamacia en ausencia de proteinuria? Sí. Dime un minutito. Ya, estaban hablando mucho los peritos, mis disculpas. Entonces, les decía, puedo hablar de preclamacia sin proteinuria. Actualmente, la definición nos plantea que sí puede haber un grupo de pacientes en las cuales no voy a poder tener la evidencia de las proteinurias, pero tengo que pensar en preclamacia, siempre y cuando haya datos de un daño de un órgano blanco. Entonces, esa hipertensa, más de 20 semanas, que viene con cefalea intensa, que está con problemas visuales, que tiene laboratorios alterados, donde veo pruebas de función hepática, renal, que puedan estar alterados, tiene preclamacia. Tiene preclamacia. Entonces, este es el otro grupo de pacientes y por este motivo es que vamos a considerar estas dos posibilidades. Preclamacia, si hay proteinuria, más de 300 miligramos en orina de 24 horas o la presencia de proteínas en tiras reactivas con presión arterial de 140, 90 o más. En un embarazo más de 20 semanas, con o sin edema. O aquella paciente que viene con un embarazo más de 20 semanas, que tenga hipertensión igual o mayor a 140, sin proteinuria, no, como sin edema, sin proteinuria, pero que tenga síntomas o signos de daño de un órgano blanco. Cuando hablo de órgano blanco, quiere decir que tenga datos de encefalopatía, datos de afección hepática, afección renal, alteración en la coagulación, cualquiera. No necesito que esté todo. No necesito que esté todo. Y esto hace que actualmente me permita reconocer la preclamacia más fácil y más rápido. Y en pacientes que antes no sospechábamos que tenían preclamacia. Entonces, ahí vamos al tema de que hay un segundo grupo de pacientes que van a desarrollar preclamacia en la cual no tenemos la evidencia de la proteinuria. Y ahí entra el diagnóstico. Esto no es reciente, es desde hace cuatro años atrás. Desde el 2016, la FIGO ya no se comienda este manejo en las pacientes para pensar en preclamacia. Y bueno, y la medicina sigue avanzando, porque seguramente no es desconocimiento de que el 2017, la AJA, nos plantea una nueva clasificación de la hipertensión. ¿No es cierto? Y ahí nos va planteando que una paciente tiene una presión normal cuando la presión sistólica es menor a 120 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica es menor a 80 milímetros de mercurio. Y de ahí vamos a ir aumentando de 9 en 9. Es decir, que si es de 120 hasta 129 la sistólica, ya considero que estoy frente a una presión arterial elevada. No, la diastólica sigue siendo menor a 80. Pero si llega a 130, y sigo en 9 en 9, hasta 139, ya hablo de hipertensión grado 1. Entonces, ya estamos considerando presiones más bajas. Y aquí desde 130, ya me tengo que plantear que puedo estar frente a una paciente con hipertensión. Entonces, la sistólica ya se considera como hipertensa grado 1 si está en 130 a 139. O tiene la presión diastólica, ¿no? De 9 en 9 les decía, de 180 hasta 189. Perdón, de 80 hasta 89. Desde 80 hasta 89. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de considerar que una paciente actualmente se la considera hipertensa con presión de 130, 80. Y grado 2, ya consideramos 140 o más la sistólica y 90 o más la diastólica. Entonces, están bajando los niveles para tener como rango, para hablar de hipertensión. Y hemos dicho hace rato que la embarazada tiene disminución de la presión arterial. Entonces, tendríamos que ver, ¿no es cierto?, que a la larga se va a estandarizar de que la presión ya no tendría que ser 140 o 90 como el rango, para hablar de frecuencia. Si aquí estamos viendo que ya se habla de hipertensión en 130, ¿no es cierto?, 80. Y esta es la explicación por qué muchas pacientes que no llegaban al 140 o 90 convulsionaban y se complicaban. Y ahí nos planteamos por qué esas pacientes convulsionaban, por qué se complicaban si no llegaban al 140 o 90. Y ahora nos planteamos este nuevo paradigma, donde habría que considerar que la presión, tal vez el rango que tomamos para frecuencia, hay que disminuir también. Y se está viendo estudios para poder estandarizar todo esto y tener nuevos parámetros para hablar de frecuencia. Crisis hipertensiva, lo que he mencionado anteriormente, es cuando la presión arterial sistólica iguala o es mayor a 180 y la diastólica iguala o es mayor a 120. Estas dos presiones son de sumo riesgo para una paciente, esté embarazada o no. Porque estos niveles de presión pueden provocar ruptura de vasos a nivel del sistema nervioso central, van a provocar daño renal, van a provocar daño en el miocardio, pero sí, en el corazón. Van a provocar riesgo de complicar y producir riesgo o peligro de vida en nuestro paciente. Y ahí tenemos, la crisis hipertensiva se divide en lo que es urgencia y lo que es emergencia. Urgencia y lo que es emergencia. La urgencia es cuando no hay datos de daño de órgano blanco, no ha lesionado todavía a los órganos nobles, como es cerebro, como es corazón, como es riñón. No hay daño de órgano blanco. Por tanto, tengo que bajar esa presión dentro de lo que es las 24 horas. No debo tardar más de un día para bajar esa presión, porque puede seguir subiendo y provocar, sí, los eventos que ponen en riesgo la vida de la paciente. Pero una emergencia hipertensiva es cuando ya hay daño de órgano blanco. Por tanto, el riesgo de muerte es alto por las complicaciones que puede llevar y la presión tiene que bajarse en minutos, exagerando hasta dos horas. Entonces, ahí tenemos dos escenarios. La crisis hipertensiva puede ser una urgencia o puede ser una emergencia. Y eso también lo vamos a extrapolar a las embarazadas cuando hablemos más adelante. Entonces, este es el nuevo escenario que vamos planteando y que tal vez me vaya explicando lo que antes observábamos en nuestras pacientes. Pacientes que tenían presión de 130-80 milímetros de mercurio, que no llegaban a 140-90, convulsionaban. Tenían problemas de coagulación, tenían hemólisis, se complicaban con gel. Y ahí decíamos, estas pacientes no han llegado a 140-90, no son preclamcias. Pero cuando mirábamos su presión de base y nos enseñaron, observen la presión inicial, observen la presión de base. Y ahí nos observamos que tal paciente tenía una presión, no es cierto, de por decir de 160, y ahí nos preocupábamos porque decíamos, está subiendo su presión. Y si la presión arterial diastólica subía 15 milímetros, en este caso subió 20, o la presión sistólica subía 30 milímetros de mercurio, decíamos, no es cierto, es posiblemente una preclamcia. Pero no llegaba al criterio para decir que era preclamcia. Y ahí se hablaba de la hipertensión delta. La hipertensión delta está descrito en el Williams, por ejemplo, que va reconociendo como un cuadro hipertensivo donde no alcanza el 140-90, pero que se complica con eclamcia y con gel. Y ahí nos planteábamos mucho este diagnóstico, hipertensión delta. Hay artículos que le van respaldando, pero no hay la suficiente evidencia para hablar de un grupo diferente de hipertensión. Ahora, con este nuevo valor que nos plantea Laja, si disminuimos el zango de la hipertensión, como había dicho, no, hipertensión grado 1, ya se considera si la sistólica es de 130 hasta 139, entonces ya tendríamos que pensar que sí es hipertensión, ya tendría que pensar que estoy frente a una preclamcia. Entonces, esto se va cambiando, se va modificando en la medida que se va conociendo mejor las patologías. De momento, sigo con el criterio del 140-90 más proteinuria como sin edema, o el 140 sin proteinuria, pero con daño de órgano blanco para hablar de preclamcia. La clasificación de Laja la tienen que aprender. ¿Cuál es la causa de la preclamcia? Y durante mucho tiempo se iba buscando la balanza y decía, hay varios genes detectados, hay herencia involucrada, porque si la mamá tiene preclamcia, la hija también tiene riesgo, y sí, hay esa relación, porque hay genes demostrados que están involucrados con la preclamcia. Después decía, hay una mala adaptación inmunológica a los genes maternos, paternos y con el tema del embarazo, ¿no es cierto? Entonces, hay un rechazo a los antígenos por esa respuesta inadecuada del organismo para adaptarse a permitir el crecimiento de ese niño. Hay lesión endotelial, hay un proceso, ¿no es cierto?, inflamatorio que va a activar y va a lesionar las células endoteliales de manera generalizada. Hay el estrés oxidativo, hay una placentación anómala donde el trofoblasto no destruye toda la capa muscular de las células, de las arterias espirales durante la implantación y el desarrollo del embarazo, en una etapa temprana. Y pensábamos cuál iba más, y siempre íbamos a que la placentación anómala era la más creíble, la más confiable en cuanto a la etiología. Actualmente, ¿cuál es la causa de la preeclampsia? Decíamos, es la enfermedad de las mil teorías, decíamos. Actualmente se habla de que la preeclampsia es multifactorial, no hay que una sea más o menos. Todos estos fenómenos se observan en la preeclampsia. Por tanto, actualmente sabemos que la preeclampsia es multifactorial. Hay placentación anómala, sí, hay genes, sí, hay inadaptación inmunológica, sí, hay lesión endotelial, claro que sí. Entonces, tenemos todos estos factores que están conjuncionando y están provocando la preeclampsia. Y aquí vamos a encontrar algo muy básico. No voy a profundizar en cada una de las etiologías y describir en detalle, porque no es la finalidad de la materia. Lo que tenemos que considerar es que es multifactorial y que están los componentes que he mencionado dentro de la génesis. Pero aquí vamos a resaltar un aspecto importante que me va a ayudar a comprender algunos fenómenos que voy a tratar más adelante. Cuando se produce la fecundación, cuando hay la fecundación, el huevo fecundado, el espermatozoide se une con el ovocito y empieza a replicar las células formando la mórula. Luego va a dar origen, ¿no es cierto?, a lo que es el blastocisto, que va a ingresar a la cavidad uterina más o menos a los 7 a 10 días de la fecundación. Se va a implantar un blastocisto, que tiene líquido, una cavidad con líquido, donde hay un grupo de células que se llama embrioblasto, que va a dar origen al embrión. Y hay un grupo de células que se conoce como el trofoblasto, que va a dar origen a la placenta. Este trofoblasto, cuando se anida el huevo fecundado en el endometrio, que deja de ser endometrio, que se llama decido ahora, empieza a desarrollar y a invadir el endometrio, para poder nutrirse de la sangre que llega a este territorio. En esta invasión, este trofoblasto va a ir destruyendo la capa muscular de las arterias espirales, que existen a este nivel. Una arteria, no se olviden, tiene, ¿no es cierto?, su capa endotelial, tiene su capa de músculo liso, y tiene su adventicia, que le va rodeando a la parte externa. Entonces, este trofoblasto lo que hace es invadir y destruir el músculo liso. Si no hay músculo liso en una arteria, esta arteria pierde la capacidad de contraerse. ¿Y qué va a provocar? Que se va a distender, se va a aumentar su diámetro. Una arteria espiral, después de la invasión trofoblástica, aumenta su diámetro, como veo en la imagen, cuatro veces en relación a las arterias espirales al inicio. Entonces, ¿qué estoy buscando? Que la arteria esté de gran calibre. Es una arteria que tiene baja resistencia vascular y tiene alto flujo. Permite que la sangre fluya con mayor volumen para que pueda llegar mayor cantidad de sangre hacia lo que va a ser la placenta y permitir que el desarrollo del feto sea favorable. Eso es lo normal. Y esto normal se produce en dos olas de invasión trofoblástica. La primera, que se va a producir de 10 a 16 semanas, y la segunda, que se va a producir entre 16 a las 20 semanas. 16 a 20 semanas. Entonces, la invasión trofoblástica se produce en dos olas. En la preclamacia, la primera ola de invasión se produce de manera parcial. No se destruye todo lo que debía destruir el músculo liso. Y la segunda ola de invasión puede no producirse o se produce de manera también parcial. Entonces, ¿qué va a pasar? Las arterias conservan su músculo liso. Por tanto, van a tener la capacidad de contraerse. Y eso hace que pueda responder a sustancias vasoactivas. Hay una disfunción multisistémica donde se va a activar las células endoteliales, donde va a liberar diferentes mediadores. Y ahí vamos a encontrar que hay un aumento de las sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras, y va a haber una disminución de las vasodilatadoras. Y aquí vamos a destacar, sobre todo a dos. Tenemos el tromboxano que provoca vasoconstricción y la prostaciclina que produce vasodilatación. Aumenta el tromboxano, baja la prostaciclina. Entonces, como hay músculo liso, el tromboxano va a actuar sobre el músculo liso, favoreciendo a que haya vasoconstricción y, por tanto, aumento de presión arterial. Y esta es la explicación por qué clínicamente hablamos de preclamcia cuando la presión arterial se produce después de las 20 semanas, después de la segunda ola de invasión trofoblástica. Entonces, clínicamente no hay preclamcia antes de las 20 semanas. No hay antes, solo se presenta después de 20 semanas, clínicamente. Pero la fisiopatología se está produciendo al final del primer trimestre. La fisiopatología se está produciendo entre las 10 y 16 semanas. O sea que la preclamcia ya se está originando en una etapa temprana. Pero clínicamente recién voy a ver la hipertensión después de 20 semanas. Entonces, esta es la explicación más importante para poder actuar en relación a la preclamcia. Tromboxano y la endotelina A1 que son vasoconstrictores van a estar en mayor proporción que la prostaciclina y el óxido nítrico. Ahora, vamos a encontrar entonces fenómenos de vasoconstricción que los puedo evaluar de una manera temprana. Esto no debe ser desconocimiento de ustedes. Porque la ecografía Doppler hoy en día es la mejor herramienta para obstetra. No puede haber obstetra que no sepa interpretar y no sepa solicitar y no sepa pedir estudio Doppler. Y lo mismo va para los médicos que van manejando las embarazadas. Deben saber la importancia del Doppler. Porque con el Doppler puedo evaluar muchas cosas relacionadas al feto y al desarrollo del embarazo. Y lo que vamos a decir en el tema de la preclamcia es que debemos pedir ecografía Doppler para valorar las arterias uterinas. Las arterias uterinas. Para ver los flujos, para ver las resistencias, para ver presiones en estas arterias y predecir preclamcia. O sea, ¿yo puedo predecir que mi paciente desarrolle preclamcia? Sí. Hoy me llega una embarazada de 11 semanas con presión de 160 milímetros de mercurio. Mi paciente ha tenido preclamcia en su anterior embarazo. Tiene altos riesgos de volver a repetirse la preclamcia. Yo quiero saber si esta paciente va a hacer preclamcia. Y bueno, entonces ahí voy planteando y le controlo a las 11 semanas y está con presión de 160. Está normal. Pero si le hago la ecografía Doppler a las 11 hasta las 13.6 semanas, 11 a 13.6 semanas, y le pido Doppler para que valore arterias uterinas, el ecografista me va a poder valorar si esta paciente va a hacer o no va a hacer preclamcia. Si tiene altos riesgos o no de hacer preclamcia. Esto es lo normal. Hay un flujo sistólico, hay un pico sistólico cuando se valora el flujo en las arterias uterinas. Y cuando se observa este flujo diastólico abundante, aquí veo un buen flujo diastólico. En una paciente, como en esta, veo un flujo sistólico, un pico sistólico marcado. Y fíjense, aquí hay como una hendidura, como una incisura, que muchos le llamamos el notch. Que es esta incisura al inicio de la diástole. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención? Que el flujo diastólico está disminuido. Este es el flujo diastólico, que es menos comparado con esta imagen, que es lo normal. Entonces, si veo un flujo diastólico disminuido, ¿qué me está indicando? Que la arteria me está mostrando aumento de la resistencia. Me está mostrando esa vasoconstricción que habíamos explicado en las arterias espirales. Entonces, me está indicando que esta paciente tiene altos riesgos de hacer preclamcia. ¿Y para qué le hago esto entonces? Porque está con 160. Sí, esta paciente, si la dejo que siga su embarazo sin hacer nada, va a terminar complicándose con preclamcia. Entonces, tengo que hacer a las 11 a 13.6 semanas, porque si tiene esta imagen donde hay riesgo de preclamcia, tengo que indicarle aspirina para que no tenga preclamcia mi paciente. Entonces, como médicos, ustedes detectan este riesgo y me la mandan, no sé, la mandan para que el obstetra le medique la aspirineta, aspirineta, o la aspirina, cierto, infantil, que la podemos medicar a nuestra paciente. Y la voy a iniciar de manera temprana, antes de que termine la primera ola de invasión trofoblástica. Si recuerdan, les dije, la primera ola de invasión de 10 a 16 semanas. Por tanto, tiene que recibir aspirineta antes de las 16 semanas. Entonces, si le echo a las 11 semanas el Doppler y veo ese riesgo, ya le tengo que empezar a meditar. Durante mucho tiempo se manejaba los 100 miligramos, que era un comprimido de la aspirineta, vía oral cada día. Actualmente, estamos manejando los 75 miligramos vía oral cada día. Todos los días tiene que tomar aspirineta. Esto va a favorecer a que haya la invasión trofoblástica. Va a favorecer esa invasión trofoblástica y que no haya esa fisiopatología que hemos mencionado en la preclamacia. Ahora, ¿hasta cuándo va a tomar? Hasta las 36 semanas debe consumir la aspirineta. Porque después, cuando llega a término, las 37 semanas, si nace el niño, no se olviden que la aspirineta es antiagregante en plaquetario y tiene el riesgo de provocar hemorragia asociada al nacimiento y la salida de la paciente. Entonces, una semana antes de término, que sería hasta 36 semanas, debe recibir aspirineta. La única que ha mostrado que puede prevenir y evitar preclamacia es la aspirina o aspirineta. Hay estudios que muestran el calcio, por ejemplo. El calcio solo sirve un poquito de paciencia. el calcio solo sirve cuando es una población que tiene hipocalcemia, cuando tiene poco calcio. Entonces, cuando tiene poco calcio en su dieta, recién puede servir para reducir el riesgo de preclamacia y el dar calcio. Si no, no. Entonces, no voy a hablar del calcio y me voy a centrar en lo que sí muestra evidencia. Hay estudios que muestran que es bueno el beneficio de usar la aspirina. Hay otros estudios que parcialmente no todas se van a beneficiar. Obviamente, no a todas les va a prevenir la preclamacia, pero sí es un avance poder ya dar algo para evitar la preclamacia. Pero es que no tenemos DOPER en todos lados. Muy bien. Sí, no hay DOPER en todos los hospitales ni en todos los municipios, porque es un estudio que tiene costo. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo. La Academia Americana de Ginecología Obstetricia en el 2018 nos plantea hay factores de alto riesgo. Basta que tenga uno tu paciente, uno, para que tengas que iniciar la aspirina sin necesidad de hacerle el DOPER. Si tengo una paciente que ha tenido una preclamacia en su embarazo anterior, tiene alta probabilidad de hacer preclamacia. Entonces, no voy a perder la oportunidad de prevenir porque no tengo acceso al DOPER. Debo indicar el aspirina. Pacientes con nefropatías crónicas, pacientes con enfermedades autoinmunes, las diferentes enfermedades autoinmunes hay que asociarlas a la preclamacia. Pacientes sin pertenezas crónicas, diabetes tipo 1, tipo 2, cualquiera de estos ya me está indicando que debo darle aspirina porque tiene alta probabilidad de realizar, desarrollar preclamacia. Factores de riesgo moderado. Aquí ya vamos de la primigesta. Aquí hablamos de la paciente mayor de 40 años, de la paciente obesa con un IMC más de 35, paciente que tiene una mamá o una tía con preclamacia o que paciente que tiene embarazo gemelar. El embarazo gemelar se asocia bastante a preclamacia. Entonces, tenemos que considerar un factor de riesgo moderado. Necesito dos factores o más. Necesito dos o más. No basta que sea primigesta, pero si esta primigesta tiene 40 años, tienes riesgo de preclamacia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle aspirina. Si esta paciente es su primer embarazo, primigesta, pero su mamá ha tenido preclamacia, ya tengo dos factores, debe recibir aspirina. Entonces, este cuadro me ayuda a poder prevenir en ausencia del estudio Doppler encontrando pacientes con altos riesgos de desarrollar la preclamacia. Muy bien, tengo el diagnóstico de preclamacia. Ahora, mi siguiente paso, ¿cuál va a ser? Clasificar a la preclamacia. Trastorno hipertensivo del embarazo, primer diagnóstico. Luego, busco proteinuria, busco daño de órgano blanco. Si encuentro uno de los dos, es preclamacia. Ahora, me toca clasificar a la preclamacia. Y para clasificar a la preclamacia, voy a buscar criterios de severidad. Hay criterios maternos como también criterios fetales. Criterios maternos, uno, basta que esté presente. Solamente uno, basta que esté presente. Por ejemplo, si mi paciente viene a la consulta con presión arterial o a la emergencia de 160 milímetros de mercurio o la sistólica o 110 milímetros de mercurio o la diastólica, a esto llamamos crisis hipertensiva. En la AJA nos mencionaba 180 y 120. En la embarazada estamos considerando presiones más bajas y ahí consideramos, ¿no? Esto es de la FLAZOR, donde nos decía 160, 110, ya tienes que pensar que es preclamacia severa. Pero es que no tiene datos de daño hepático, daños de nada, no importa. Basta que esté con crisis hipertensiva, ya es preclamacia severa. Una, es suficiente. Ahora, si su presión no ha llegado a 160, 110, pero está con cefalea, está con fosfenos o fotopsias, destellos de luz, o tiene tinnitus, acúfenos, el zumbido en el oído, o tiene, no es cierto, visión borrosa, está con vómitos, está con náuseas, epigastralgia, o dolor en el hipocondrio derecho. Eso se llama signo de chousier, dolor en barra. Este signo, este síntoma, perdón, este síntoma no lo pueden olvidar. La epigastralgia es de suma gravedad en una embarazada. No confundir con gastritis, tenga mucho cuidado. Si es una hipertensa que está con epigastralgia, deben para alertarse, deben parar las orejas, porque la epigastralgia se asocia mucho a la eclampsia. La paciente va a convulsionar cualquier rato. Es inminencia de eclampsia el encontrar esa epigastralgia. Es un dato de gravedad. Se asocia mucho con el síndrome de HELP. Ten, por seguro, que tu paciente tiene HELP, porque puede estar presentando una hematoma hepático. Por los problemas de coagulación, se empieza a formar un hematoma subcapsular. Debajo de la cápsula de glissom se forma un hematoma. Y esa distensión del glissom hace que duela justamente en el hipocondio derecho o hacia el epigastralgia. Entonces, te está indicando inminencia de ruptura hepática también. Entonces, epigastralgia, inminencia de eclampsia, inminencia de ruptura hepática, te está indicando posible HELP. Entonces, no le puedes pasar por alto a una paciente que está con dolor. ¿Qué tiene tu paciente? Doctor, está con preclampsia, pero se está quejando el dolor de vasiga. ¿En qué parte duele? En el estómago, en la boca del estómago, debe estar con gastritis. Eso es lo peor que puedes pensar. Siempre piensa en lo más grave, porque si no lo resuelves, ese hígado se va a romper y va a haber una hemorragia tal que la paciente puede entrar en choque de manera rápida. Hay pacientes que han entrado a quirófano donde han tenido que realizar el packing hepático, ¿no es cierto?, para poder manejar estos cuadros de ruptura hepática en pacientes que tenían la epigastralgia y que no se las detectó en su momento. Bueno, aquí entonces encontramos síntomas de gravedad, de severidad. Basta uno que esté presente para que días se explican severa. Laboratorios alterados y te van a decir pedir el perfil toxémico. ¿Y qué es el perfil toxémico? Pruebas de función hepática, pruebas de función renal, coagulograma. Eso es el perfil toxémico. Tengo que ver cómo está el riñón porque si tiene creatinina elevada, si tiene las transaminazas aumentadas y las transaminazas en una preclampsia van a estar entre 40 a 70 unidades por litro, entre 40 a 70 unidades por litro, porque voy a encontrar la LDH mayor, ¿no es cierto?, a los 400, pero menos de los 600 unidades por litro. Entonces, tengo parámetros. Voy a encontrar la disminución de las plaquetas, la plaquetopenia, ¿no?, o trombocitopenia. Entonces, estos laboratorios que estoy mencionando los tienen que aprender porque son criterios de severidad, son criterios de severidad. Basta que uno esté alterado, ¿no?, basta que uno esté alterado. En mi época cuando valorábamos la preclampsia esperábamos que tenga todo esto y cuando tenía todo esto la paciente estaba con más posibilidades de morir que de sobrevivir. Entonces, no se puede esperar a ese punto, se tiene que ya diagnosticar rápido y uno basta. Oliguria, ya menor de 500, vamos a dejar menor de 500 es en orina de 24 horas, o sea, orina menos de 500 en 24 horas. Oliguria, ya te está indicando daño renal. La preclampsia daña todo el endotelio en todo su cuerpo y te va a asociar a un aglomerulo endoteliosis que va a afectar la función renal y obviamente vas a encontrar un dato importante que es la oliguria. Bueno, cualquiera, cualquiera. si se ha complicado con edema agudo de pulmón, si se ha complicado con síndrome de GERP, si se ha complicado con la ruptura hepática, con SID, con insuficiencia renal, desprendimiento de retina, un ACV hemorrágico o el edema cerebral que está provocando la convulsión, eclampsia, cualquiera de estas complicaciones ya te indica que es severa. Ya te indica que es severa. Basta uno para que diga severa. Y ahora, actualmente, la proteinuria ya no se la considera como un criterio de severidad porque hemos visto que también puedo hablar de preclampsia sin presencia de proteinuria. Y eso cambia el paradigma que hemos manejado durante años donde decíamos no puedo hablar de preclampsia si es que no hay evidencia de proteinuria. Ahora ya vemos que sí hay preclampsia sin proteinuria siempre y cuando haya datos de daño de un órgano blanco. Entonces, la proteinuria no se maneja ya. Antes hablaba de 2 gramos, después de 5 gramos, no es criterio de severidad. Hay criterios de severidad fetal porque si el niño no está creciendo y con ecografía detectamos restricción de crecimiento intrauterino o si el feto se ha muerto, tenemos que considerar que haya la posibilidad de preclampsia severa. La preclampsia severa no se olviden, provoca DPPNI y el DPPNI lleva al óbito. Entonces, mucho cuidado con esos datos. Pacientes con DPPNI que están ingresando con presión de 110-70, 110-70 milímetros de mercurio, piensen en preclampsia, pues que su presión no está elevada, una paciente con hemorragia no puede estar con presión de 110-70. Esta paciente tenía una presión de 160-110 por la hemorragia ha bajado a 110-70 y estás pensando que no es preclampsia. Mucho cuidado con los DPPNI, primera causa, piensen en preclampsia, piensen en preclampsia. Entonces, cualquiera de estos criterios de severidad me sirve para decir que estoy frente a una preclampsia severa. Uno, basta, y eso va a direccionar mi conducta. El tratamiento depende mucho del diagnóstico, depende mucho del diagnóstico. Y cuando hago referencia a la clasificación de preclampsia, ¿cómo se clasifica la preclampsia? preclampsia y preclampsia severa. Ya no se habla de preclampsia leve. Ya no existe preclampsia leve. Antes se hablaba de leve y severa. La escuela chilena decía moderada y severa. Hoy en día, solo preclampsia y preclampsia severa. La preclampsia leve te da esa falsa tranquilidad de que es leve y no se va a complicar. La preclampsia es complicada. Y puede estar peor si es severa. Entonces ya no hablamos de preclampsia leve. Sáquense de la cabeza la preclampsia leve. Ya no existe. Entonces la preclampsia, la preclampsia la voy a manejar ambulatoriamente porque tengo que hacer monitoreo fetal porque tiene que ser manejada en un segundo o en un tercer nivel donde haya un control de altos riesgos obstétricos. Cada semana tiene que venir esa paciente. Le voy a indicar a la paciente que en su casa descanse en el lado izquierdo para que oxigene mejor el feto. Le voy a indicar que su dieta debe ser normal. No tengo por qué disminuir la sal. Un error grande es que se sigue manejando de decir dieta hiposódica. El sistema de nina, angiotensina, aldosterona no tiene nada que ver con la preclampsia. La dieta hiposódica para la hipertensia crónica, no para la preclampsia. Entonces, es dieta normosódica. La dieta rica en proteínas tiene poca evidencia para poder recomendar. Por eso dice normoproteica. Entonces, hay quienes prefieren dar proteínas porque están perdiéndolas. Va a seguir perdiendo proteínas porque hay una lesión glomerular y va a seguir eliminando proteínas por la orina hasta que nazca el niño. Entonces, muy cuestionado es dar una dieta hiperproteica y por eso es que vamos manejando como normoproteica. Hay que orientarse sin los de alarma porque si hay dolor de cabeza, lucecita, zumbido en el oído, debe venirse rato. Cada semana le voy a hacer su control. La paciente debe controlar que el niño se mueva. Le debo hacer doble cada dos semanas para ver cómo está el niño o la cardiotocografía que también la hacemos cada semana. Valorar el líquido amniótico cada semana en la ecografía. Ver si está creciendo cada semana porque si deja de crecer y detecto restricción de crecimiento intrauterino, ya me voy a que es una preclampsia. severa porque es un criterio de severidad. Entonces, tengo que buscar criterios de severidad. Cada semana debo buscar criterios de severidad y en el momento que encuentre, deja de ser preclampsia y se convierte en preclampsia severa. Muy cuestionado, muy cuestionado, no es cierto, en esta paciente el poder dar antihipertensivos. hipertensivos. Muy cuestionado, porque puede camuflar una presión arterial y mantenerla ahí baja sin que veas la magnitud real. Sin embargo, es muy común observar que estas pacientes con preclampsia reciban alfametildopa 500 miligramos vía oral cada 6 horas, es decir, 2 gramos diario, es lo que tiene que recibir, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Hay estudios que recomiendan no dar antihipertensivos para no ocultar la presión y observarla y monitorizarla para ver que no desarrolle una preclampsia severa. Si vamos a dar un antihipertensivo, puede ser alfametildopa. ¿Qué es lo que más interesa que ustedes reconozcan? La preclampsia severa, la preclampsia severa, porque la preclampsia severa se debe hospitalizar. En el momento que detecte un criterio de severidad, debe hospitalizar a esta paciente. ¿Cuál es la conducta en la preclampsia severa? Terminar el embarazo, interrumpir el embarazo, esa es la conducta. Ya sea por parto o por cesárea de acuerdo a la condición obstétrica. La preclampsia severa no es indicación absoluta de cesárea, es relativa. Lo ideal es el parto, porque si voy a la cesárea, le aumento riesgo, le aumento morbilidad. La preclampsia severa tiene trastornos de coagulación y le voy a aumentar el riesgo operándole. Ya entonces, lo ideal es el parto, pero puedo terminar en cesárea si la condición obstétrica no es favorable al parto. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer antes de terminar el embarazo? Evitar que convulsione y evitar que la crisis hipertensiva mate a mi paciente. Entonces, tratar la crisis hipertensiva. Estos dos son previos a finalizar el embarazo. Entonces, vamos con la preclampsia severa. Si voy con la preclampsia severa, tengo que recordar que le voy a monitorizar bien el balance hídrico. A la preclampsia no le falta líquido. El líquido está mal distribuido. El líquido está en el tercer espacio, está en el intersticio, está en el edema, está en el líquido acítico, está en las cavidades corporales, está mal distribuido, no está dentro de los vasos. Entonces, debo colocarle una sonda fola y una sonda vesical para monitorizar la diuresis, para hacer un buen balance hídrico y también controlar la función renal. La preclampsia no la puedo sobrecargar de líquido, tengan mucho cuidado. Debe recibir entre 80 a 100 ml por hora, 80 a 100 ml por hora. El William nos habla de 65 hasta 125 cc por hora. Entonces, vamos a manejar el 80 a 100 cc hora. ¿Qué quiere decir? Que una preclampsia no puede recibir más de 100 ml por hora, porque le voy a sobrecargar y puedo provocar edema aguda del pulmón. Hay que manejar con un sumo cuidado el volumen a una paciente con preclampsia, severa. Y aquí va, entonces, el 100 cc o 125 que decía, incluyendo el sulfato de magnesio. Y ahí vamos a ver, pero si antes le dábamos 250 cc de dextrosa más los 40 cc de los 4 gramos de magnesio y casi 300 ml en 20 minutos. Eso ya no se hace. Y ha cambiado el manejo. El suspano lo vamos a ir enfocando de una manera más correcta. No se olviden de este volumen, 80 a 100 cc por hora. No puede pasar de 100 cc por hora el líquido que debe recibir una paciente con preclampsia. Voy a monitorizar sus sinus vitales, voy a pedir los laboratorios, perfil toxémico. Pruebas de función hepática, pruebas de función renal y el coágulo grano. Voy a realizar el fondo de ojo porque la preclampsia provoca desprendimiento de retina. Y si mi paciente estuviera con escoto más, tengo que pensar que se está desprendiendo la retina. Entonces, vamos a monitorizar a la paciente en su peso y lo más importante, evitar que convulsione. ¿Cómo voy a evitar que convulsione? Con sulfato de magnesio. Ahí tienen tres esquemas. Suspan, si va a prichar. El que van a aprender es el Suspan. El esquema de Suspan para el magnesio me dice cuatro gramos para la impregnación. Cuatro gramos para la impregnación, la dosis de ataque. ¿Cómo le voy a dar? En nuestro medio, el sulfato de magnesio viene en ampollas de 10 CCs. 10 CCs cada ampolla que tiene un gramo. Si voy a utilizar cuatro gramos, necesito cuatro ampollas. Cada ampolla tiene 10 CCs. Entonces, 40 CCs voy a obtener en cuanto al sulfato de magnesio. Este, estos cuatro CCs, o estos cuatro gramos de sulfato de magnesio, lo voy a diluir en 100 ml, en 100 ml de solución fisiológica. ya no se está utilizando como antes la dextrosa al 5% como la primera solución, ya no se está indicando 250 CCs de solución fisiológica. Esto no es reciente, esto va desde el 2018, ya tres años para atrás. Entonces, 100 CCs de solución fisiológica, ¿no? En la preecancia idealmente la solución fisiológica vamos a utilizar solo 100 CCs. y le voy a diluir los cuatro gramos. Le voy a pasar eso en 10 minutos, en 10 minutos, ya, eso es para evitar que convulsione, en 10 minutos. Una vez que le he pasado en 10 minutos el magnesio, ahora me voy al mantenimiento, donde tengo un frasco de 1000 CCs de solución fisiológica, donde ya no puede entrar más líquido, y le tengo que agregar 10 gramos de sulfato de magnesio. Si cada ampolla tiene 10 CCs, y le voy a colocar 10 gramos, entonces, son 100 CCs de líquido que tengo que colocar en ese frasco, que ya está lleno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vaciar. Tengo que vaciar 100 CCs, ¿no? Y por eso decimos 10 gramos de sulfato de magnesio en 900 CCs de solución fisiológica. Como cada ampolla de un gramo tiene 10 CCs, entonces los 10 gramos juntan 100 CCs y completo los 1000 MLs que tenía ese frasco. Entonces, por eso vamos a diluir 10 gramos de sulfato de magnesio en 900 CCs de solución fisiológica. ¿A cuánto le voy a pasar? A razón de un gramo por hora. El frasco de 1000 tiene 10 gramos, entonces le voy a pasar a 100 MLs por hora. Y es lo que había dicho hace rato, máximo debo administrar los 100 MLs. Aquí en la impregnación me excedo un poco de ese volumen, pero después ya mantengo esos 100 MLs para cada hora. La paciente debería recibir sulfato de magnesio hasta incluso 24 horas después del nacimiento. Entonces aquí cubro 10 horas, tengo que preparar otro frasco para las siguientes 10 horas y así hasta cumplir las 24 horas que me evite que la madre convulsione, que la madre convulsione. Este es el esquema de SUSPAN, el que utilizamos, es el que hay que familiarizarse. El esquema de SIBAI me dice, utiliza más magnesio, en lugar de 4 utilizo 6 gramos y el mantenimiento, en lugar de 1 gramo por hora, voy a utilizar de 2 a 3 gramos por hora. Entonces ahí entra el miedo y qué pasa si tanto magnesio le hace daño a la paciente, no, qué pasa si le hace daño al paciente. Con esas dosis no le vamos a provocar intoxicación, no le vamos a provocar efectos adversos, son dosis seguras, pero estamos acostumbrados al SUSPAN en nuestros protocolos y es de lo que tienen que aprender. Su efecto es rápido, ya aparece antes de los 10 minutos y va vinculado a varias opciones en relación al efecto del magnesio. Ya, el sulfato de magnesio tiene una acción periférica, ya, es un bloqueante de canal de calcio, es un bloqueante de canal de calcio, pero tiene una acción central donde va a inhibir, no es cierto, va a reducir la producción de un neurotransmisor como es el glutamato, entonces va a disminuir la liberación de este neurotransmisor, como también va a bloquear sus receptores para que no actúe, entonces bloquea receptores de glutamato, como también, no es cierto, reduce su liberación. Ahora, tiene un efecto, ¿no?, antiinflamatorio, pero a nivel neuronal, por tanto, disminuye la activación de la microglia entre los diferentes efectos centrales que voy a asociar al efecto del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no sirve como anticonvulsivante en una paciente que no está embarazada, no sirve, solo sirve en las embarazadas, extrañamente, solo se ha visto su beneficio en las embarazadas, por tanto, en una epilepsia, en una convulsión, en una que no es tanto, no nos sirve el uso de sulfato de magnesio, pero si es la primera opción y la única que tienen que aprender ustedes para manejar las convulsiones en una embarazada, para una embarazada. Esta es la mejor opción que tenemos en cuanto al uso del fármacos. Lo primero que tienen que administrar en primer o segundo o en tercer nivel es el sulfato de magnesio. Entonces, hay el esquema de Prichat que nos va indicando, ¿cierto?, la aplicación de sulfato de magnesio por vía intramuscular, por ejemplo, los 5 gramos intramuscular en la región glútea de un lado y 5 gramos en el otro lado y tenemos los 10 gramos. Entonces, no se utiliza salvo que la paciente, ¿no es cierto?, esté convulsionando y no tenga posibilidad de canalizarle y no tenga posibilidad de tener una vía periférica inmediata, puede utilizar la vía intramuscular como una alternativa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el sulfato de magnesio porque los niveles terapéuticos 4 a 7 mil equivalentes por litro, 4 a 7 mil equivalentes por litro están próximos a los niveles tóxicos, están próximos a los niveles tóxicos, porque con 8 a 10 mil equivalentes por litro se va aboliendo los reflejos osteotendinosos, ¿ya?, y de ellos el reflejo rotuliano es el más fácil de evaluar, ¿no es cierto?, el reflejo patelar, o rotuliano, pero puedo evaluar cualquier otro reflejo, entonces, este es el temor que se tiene, que está muy cerca del nivel tóxico, ¿ya?, la preeclampsia tiene hiperreflexia, y si se intoxica con el magnesio hay hiporeflexia o arreflexia, entonces, eso me tiene que alertar, y si no me he dado cuenta y sigue subiendo el nivel del magnesio, empieza a haber depresión respiratoria, bradivnea, bradivnea, 10 a 12 mil equivalentes, y si no he detectado, sigue subiendo el nivel de magnesio, puede terminar en paro cardíaco y provocar muerte a su paciente, pero las dosis son bastante elevadas comparando el nivel terapéutico para el par, entonces, no hay que tener miedo al sulfato, solo hay que tener precaución y manejar adecuadamente, se perdieron los reflejos osteotendinosos, ¿no?, los reflejos profundos, que tengo que hacer, suspender el sulfato de magnesio, colocar oxígeno en mi paciente de cúbito izquierdo y aplicar el antídoto, gluconato de calcio, vienen ampollas de un gramo, le voy a administrar endovenosa lentamente, diluido al 10% en un tiempo de 3 minutos, le voy a administrar en 3 minutos el gluconato de calcio, si estás en un primer nivel, segundo nivel, pídete 14 ampollas de sulfato de magnesio, 4 para impregnación, 10 para mantenimiento y pídete el gluconato de calcio para tenerlo cerca y para tenerlo listo para cualquier emergencia, entonces, el antídoto de la intoxicación del magnesio es el gluconato de calcio, me voy a sacar de la cabeza el diazepam, el diazepam solo lo voy a tomar en cuenta cuando esté en la punta del cerro donde no tenga ningún otro fármaco, no tenga sulfato de magnesio, no tenga ninguna alternativa y mi paciente esté convulsionado, solo ahí, porque el diazepam es una benzodiazepina que te deprime la función respiratoria y te puede complicar, complicar el estado de la paciente, nosotros los obstetras en los diferentes eventos científicos siempre nos van remarcando, quieren matar a su paciente pongan el diazepam, no utilicen diazepam, salvo, salvo, realmente no haya nada, ninguna opción de poder tener el sulfato de magnesio, solo hay, entonces, 10 miligramos por bien domenosa lentamente, eso es lo que se puede hacer en cuanto al uso del diazepam, pero, mejor si lo sacan de la cabeza, no va a entrar en su examen, ni por ventura quiero ver el diazepam en su examen, si les pregunto del manejo de la eclampsia o el manejo de la preclampsia severa, sulfato de magnesio y si le conozco sulfato de magnesio a mi paciente, impregnación y luego el mantenimiento y la envío al parto y si convulsiona, le puedo volver a repetir los 4 gramos de impregnación, porque si está convulsionando, no ha llegado al nivel terapéutico, por tanto, no tengan miedo de la intoxicación, se puede repetir una segunda dosis de impregnación y luego continúa con el mantenimiento, el sulfato de magnesio previene convulsiones y controla las convulsiones, hace que la paciente deje de convulsionar, entonces, como anticonvulsiva antes, sulfato de magnesio, como antihipertensivo, como antihipertensivo solo tengo que aprender 3 antihipertensivos, durante el embarazo solo 3 voy a aprender, la hidralacina, el abetalol y el nifedipina, los 3 voy a aprender, no se utiliza otro antihipertensivo, el alfametildopa tarda mucho en hacer efectos, 5 horas para que haga efecto, entonces, no me sirve para la preclamacia severa, no me sirve para la crisis hipertensiva, salvo no tenga ninguno de estos 3, a nada le puedo administrar alfametildopa, pero de preferencia para la crisis hipertensiva, esa presión arterial que la tengo que bajar, está entre la hidralacina, la betalol o el nifedipina, aquí tienen un esquema de manejo, un esquema de manejo que es sencillo de recordar, porque si ustedes se fijan, en una crisis hipertensiva, voy a utilizar hidralacina, la betalol, el nifedipino, cada cuánto, cada 20 minutos puedo repetir una dosis, ya los 3, fíjense, cada 20, porque es cada 15 a 20, 15 a 20, 10 a 20, puedo repetir una dosis, cuántas dosis máximas, 5, 5, 5, lo mismo, cuánto del nifedipino, 10 miligramos vía oral, se ha visto que el sublingual no debe haber el miedo de la baja depresión de golpe, porque son comprimidos, no son esas perlas en gotas, pero para el protocolo voy a aprender vía oral, vía oral, 10 miligramos de nifedipino, puedo repetir hasta 5 dosis, ¿no?, cada 20 minutos, y si no baja la presión y sigue subiendo, puedo utilizar otro antihipertensivo, la hidralacina, 5 miligramos endovenosa, y repetir hasta los 15 a 20 minutos, una segunda, una tercera, una cuarta, hasta una quinta, y si no cede, pensar en interrumpir el embarazo, que cuando nazca el niño y salga la placenta, va a empezar a regresar todos los cambios, ¿qué usar la betalol? Utilizo de 20 miligramos, uso dosis de 20 miligramos, ¿no?, porque ya viene de 100 miligramos comprimidos y ampollas, ¿no?, 20 miligramos, a los 20 minutos, el doble, 40, a los 20 minutos, el doble, 80, y luego me quedo con 80 y 80, máximo 5 dosis, entonces, no es difícil aprender su esquema, 20, 40, 80, 80, 380, ¿no?, hidralacina, 5 miligramos cada 20 minutos, máximo, ¿no?, 5 dosis, y niferipino, 10 miligramos, bioral, máximo 5 dosis, entonces, la hidralacina, vienen ampollas de 20 miligramos, el la betalol, vienen ampollas de 100 miligramos, y el niferipino vienen comprimidos de 10 y de 20 miligramos, ¿cuál es la recomendación? Los tres son buenos, cualquiera, el que dispongas y el que conozcas mejor, lo tienes que utilizar, si yo estoy familiarizado con el niferipino que no es difícil, utilízalo, no hay la betalol en Bolivia porque no va a estar admitido su ingreso, solo hay de contrabando, hidralacina, no todos los hospitales tienen falta de gestión, y ahí tenemos justamente, la hidralacina no debe faltar en un hospital, no debe faltar en un hospital, entonces, ese es el esquema que quiero que aprendan, este es un esquema con algunas variantes, pero es lo mismo, pero el otro es que hemos tocado, es el que quiero que aprendan, bueno, alfametildopa, solamente si es que no tuvieran cierta alternativa, si no, para la crisis hipertensiva, no, para la crisis hipertensiva, apréndanme los tres, niferipino, hidralacina y el ave talón, ¿cuál es la conducta final? Interrumpir el embarazo, la presión arterial no tiene que normalizarse, de 110, 160 la sistólica y 110 la diastólica, no tengo que volver al 160 o 110, 70, la presión nunca se debe bajar de golpe y normalizarse, tiene que ir regulándose de a poco, con los anti hipertensivos, lo que yo busco es que la presión diastólica esté entre 90 y 100 milímetros de mercurio, ese es mi objetivo, que esté entre 90, pero toda la paciencia hipertensa está con 155 y, o con 150, perdón, 150, 95, pero de qué se preocupa, está perfecta esa presión, porque no tiene que normalizarse, esa diastólica de 95 me da tranquilidad de que no va a haber una ruptura de un vaso sanguíneo, que no va a haber una lesión a nivel del corazón, riñón, se va a ir regularizando, no tengo que bajar de golpe la presión, y bueno, debo interrumpir el embarazo, en el tercer nivel, si tiene un pretérmino entre 24 y 34 semanas, van a intentar hacer maduración fetal, madurar al feto, sobre todo para el tema de los pulmones, y para que madure el feto, se indica corticoides, corticoides, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto el corticoide? Dos días, dos días, entonces el niño no tiene que nacer dos días, voy a evitar que nazca dos días, una vez que cumple los dos días, debo operar a ese niño, pero tiene solo 28 semanas, no importa, el niño va a estar mejor afuera que dentro del útero, en la preeclampsia severa, no hay manejo conservador, la preeclampsia severa se interrumpe de más, si es más de 34 semanas, no espero nada, se interrumpe, 35 semanas se interrumpe, es pretérmino, sí, el niño va a estar mejor fuera del útero que ahí adentro, la preeclampsia es causa importante de muerte en los niños y en la más, entonces, mucho cuidado, solo manejo conservador en los pretérminos de 24, 34 semanas, solo por dos días y solo en el tercer nivel, no hay manejo conservador de preeclampsia, ahora, voy a interrumpir si hay complicaciones, si el embarazo es más de 34, no hago manejo conservador, interrumpo, si no baja la presión, va a haber una hemorragia cerebral, interrumpo, si el niño está mal, ha perdido bienestar, no está creciendo, interrumpo, si la paciente ha convulsionado, interrumpo, ¿por qué vía? por la vía que sea más fácil, si el parto es más fácil, porque está con 8, porque está con 9, conducción, responde mejor a la oxitocina, sulfato de magnesio en una vía y la voy a conducir, pero si está con 1 de dilatación, cesárea, la cesárea no es la mejor opción, porque no le puedo funcionar en las anestesias regionales por el riesgo de hemorragia que pueda provocar y sangrar al sistema nervioso, se indica anestesia general, que hay que intubar a la paciente, la embarazada tiene vía aérea difícil, no es fácil intubar, le estás poniendo un riesgo, la paciente tiene problemas de coagulación, cualquier corte que hagas en la cirugía va a sangrar, entonces, la vía favorable va a decidir la conducta, de preferencia siempre va a ir al parto, la primera opción, incluso la eclampsia, bueno, una vez que nace el niño, todo va regresionando, nada se cura ese rato, tiene que ir bajando de a poco, y ahí encontramos, es muy importante el control estricto que hagamos después del nacimiento, después del nacimiento, los primeros tres días son los de mayor riesgo, donde se puede complicar, donde la paciente puede convulsionar incluso, dos días la paciente puede convulsionar después del nacimiento, entonces hay que controlarla muy bien, ¿no es cierto? Se ha visto que pacientes han tenido ruptura de vasos incluso hasta diez días después del nacimiento, entonces, ¿cuándo voy a estar tranquilo de que ya la paciente tiene menos riesgo? cuando cumple los diez días, por eso es que se le llama a la semana y a los diez días para seguir monitorizándola y ver que no tenga ya riesgos, hay que pedir laboratorios, hay que estabilizar, su presión se va estabilizando y 48 horas hasta una semana ya se está normalizando, ¿no? Hasta una semana ya se está normalizando, no debe la presión arterial durar más de tres meses, la presión se estabiliza en una semana, dos semanas, exagerando hasta un mes, no hay presión arterial que perdure elevada más de tres meses, más de doce semanas, si una paciente con preeclampsia severa a sus cuatro meses sigue con presión de 150, 90, eso ya no es preeclampsia, es hipertensión crónica que se ha quedado como secuela de la preeclampsia, por eso les decía, si una paciente que ha tenido su parto y tiene tres meses su hijo y está con hipertensión, es hipertensa crónica, habrá tenido preeclampsia y le ha quedado ahora como una secuela a la hipertensión crónica, entonces eso es muy importante considerar, en el puerperio puede utilizar cualquier antihipertensivo, no hay ningún problema, puedes usar captopril, nalapril, nifedipino, cualquier antihipertensivo, ya no está el bebé en útero, pero la recomendación es si has controlado la crisis hipertensiva con nifedipino, ¿por qué no hacerlo por vía oral con nifedipino? Si he usado la betalol, sigue utilizándolo, hidralacina, sigue utilizándolo, entonces en el puerperio vamos a recomendar nifedipino, 10 a 20 miligramos vía oral cada ocho horas, la betalol, 100 miligramos vía oral cada ocho horas, hidralacina, 50 miligramos vía oral cada ocho horas, o el alfametildopa que había dicho, 500 vía oral calcicios, en el puerperio de preferencia estos cuatro que estamos mencionando, pero en realidad puedes utilizar cualquier antihipertensivo, pero si has utilizado los otros, mantén el efecto nada más. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? El riesgo de hemorragia cerebral por ruptura de un vaso por la crisis hipertensiva es alto hasta los 10 días. Después de 10 días ya no se ve más mucho episodio de ACVs hemorrágicos, por tanto, solo a los 10 días le voy a decir, señora, ya está con menos peligro, ya puede estar tranquila. El parto inicia la recuperación, no es que se cure ese rato, no es que se cure ese rato. El manejo, como pueden ver, ha ido cambiando. En mi época, cuando yo estaba todavía en la facultad estudiando de interno, 2004 más o menos, la preeclampsia se la manejaba totalmente diferente. Se las encerraba en cuartos oscuros, no se dejaba que la visiten, no se prendía la luz porque si prendía la luz la paciente convulsionaba, eso es lo que pensábamos. No le dábamos sal porque decíamos la sal le aumenta la presión, ¿no? Entonces, realmente, les teníamos una semana, dos semanas, un mes y había hasta dónde aguantaba. Se moría el niño, edema aguda de pulmón, la madre, DPPNI, ACV, se moría la madre y se complicaba. Entonces, el manejo totalmente ha cambiado. Una preeclampsia severa se interrumpe, se interrumpe. La cura es interrumpir el embarazo. Solo el pretérmino puedo aguantar dos días y después se interrumpe. No se guarda las preeclampsias severas. No se guarda. ¿Qué complicaciones tiene? Todas estas complicaciones para la mamá. pulmonar, su presión empieza a disminuir. Pienso en edema aguda de pulmón. Si mi paciente está con hemorragia cerebral, tiene una hemiparesia, tiene una hemiplegia o la muerte cerebral, no es cierto, que te puede provocar, hay que considerarlo en las preeclampsias. Insuficiencia renal aguda, estructura hepática, ese signo de Chaucer tiene que alertarme. SIT, tengo que pedir plaquetas, tengo que pedir fibrinógeno, fibrinógeno. Si las plaquetas están menos de 50 mil por milímetro cúbico, si el fibrinógeno es menos de 100 miligramos decilitro, diagnóstico SIT, coagulación intravascular diseminada. Todo esto puede matar a mi paciente. Prematurez, problema respiratorio, problema neurológico a largo plazo, restricción de crecimiento, el niño no crece, muerte fetal, las complicaciones de fetal. Entonces, ya para terminar, ¿qué es eclampsia? Convulsiones tónico-clónicas en una paciente con trastorno hipertensivo. Si la paciente convulsiona, es eclampsia. Tengo que averiguar antecedentes porque las pacientes pueden convulsionar porque son epilépticas, pero una paciente con hipertensión convulsiona, es eclampsia hasta demostrar lo contrario. La mitad de los casos convulsionan durante el embarazo. Ya, 25% durante el parto y 25% las primeras 48 horas después del parto. ¿Hay eclampsia puerperal? Sí, tiene mal pronóstico, tiene alta mortalidad. Hay eclampsias que van siguiendo a un aura. La paciente tiene dolor de cabeza, de lucecitas, empieza a doler la boca del estómago. Eso es la inminencia de eclampsia. Todo esto es el aura. Va a convulsionar cualquier rato. Administra sulfato de magnesio. Y si ha convulsionado, manténla con la cabeza a un costado porque si vomita no se broncoaspire. Colócale una cándula de mayo de ser posible en la boca para que no se muerda la lengua y tengas una, no sé si tú, una posibilidad de evitar que se obstruya su vía aérea. Colócale. Ahora, si puedes, analízale oxígeno, canalízale a la vía y aplícale el sulfato de magnesio en el esquema del sulfán que hemos indicado. Y la conducta es interrumpir el embarazo. El sulfato de magnesio no baja la presión. No baja la presión. Si tiene crisis hipertensiva, dale antihipertensivo. No se olviden, el magnesio no te baja la presión. Lo único que te hace es evitar que convulsione. Alternativas. Puedo utilizar cualquier anticonvulsivante en caso de que no tengan ninguna posibilidad de sulfato de magnesio. Entonces, solo de conocimiento estoy colocando estas alternativas. Si en el examen abordo la conducta de una eclampsia, no quiero escuchar diacepam, no quiero escuchar fenitoína, fenobalbitan, sulfato de magnesio. Eso tengo que manejar en mi cabeza. Porque estas son alternativas solo en casos excepcionales cuando no tenga otra alternativa. ¿Qué es el gel? Una complicación que se diagnostica laboratorialmente. Hay clínica que me hace sospechar si la paciente tiene epigastralgia altamente sugestivo de gel. Porque hay un hematoma subcapsular. Si mi paciente tiene cefalea, tiene fosfenos, tiene tinitus, tiene hematuria, tiene petequias, está ahí con ictericia que me dice que hay hemólisis, entonces es sugerente de gel. Pero el diagnóstico de gel es laboratorial. Tiene que haber datos de hemólisis, tiene que haber, o sea, tiene que haber bilirubina aumentada, ¿no es cierto? Sobre todo la indirecta y con disminución de la hemoglobina. Tiene que haber enzimas hepáticas aumentadas. Hemos dicho, ¿no es cierto? Que tiene que haber transaminazas aumentadas y en la preeclampsia de 40, 70 unidades. En el gel más de 70 unidades. Tiene que haber plaquetopenia menor de 150 mil por milímetro cúbico. Tiene que haber plaquetopenia. Esto es el gel. Pero el gel lo voy a clasificar en gel parcial y gel completo. Gel completo y el gel incompleto, como quiera mencionar. Gel completo tiene los tres componentes. Tiene hemólisis, tiene plaquetopenia y tiene enzimas hepáticas elevadas. Eso es fácil de reconocer. Formas incompletas. solo dos criterios. Tiene hemólisis, tiene enzimas hepáticas elevadas y no hay plaquetopenia. O sea que puede haber gel sin plaquetopenia. Sí puede haber gel sin plaquetopenia en la forma incompleta. O puede haber plaquetopenia más hemólisis y las enzimas hepáticas no están alteradas. Entonces hay variantes que yo tengo que tomar en cuenta. Pero la clasificación de Mississippi es en función de la cantidad de plaquetas. No. Grado clase 3 si es menos de 150.000 hasta 100.000. Clase 2 si es menos de 100.000 hasta 50.000. Y clase 1 si es menos de 50.000. Entonces es al revés. Siempre pensamos que el 1, el 2 y el 3 es el más grave. En este caso el 3 es el leve y el 1 es la forma más severa donde las plaquetas están menos de 50.000. Hay que pedir laboratorios o pruebas de función hepática transaminasas LDH problemas de coagulación tengo que pedir ecografía para ver el hígado para ver el hematoma subcapsular en el caso de la epigastralgia. El hematoma se observa. Si hay un hematoma subcapsular hay que observarlo no hay que drenarlo porque el hígado es friable no hay como suturar y si se rompe cirugía para hacer empaquetamiento ¿no? El packing y bueno finalmente vamos a entrar al abordaje muy general del HELP ¿no? Hay que monitorizar de manera estricta es un cuidado y manejo por la UCI unidad de cuidado intensivo donde voy a utilizar sulfato de magnesio donde voy a utilizar antihipertensivos donde voy a interrumpir el embarazo el HELP se interrumpe el embarazo igual que la severa siempre teniendo cuidado que la cesárea debe transfundirse en plaquetas si están muy bajas las plaquetas menos de 50.000 tienes riesgo de sangrado en cualquier corte que hagamos por tanto debe transfundirse plaquetas ¿no? y mucho cuidado en el tema del síndrome de HELL en relación a poder reconocerlo de manera adecuada aquí algo más para terminar vamos a agregar aunque es muy debatido se indica el uso de corticoides hay posturas que dicen que no hay beneficio vamos a incluir la dexametasona dexametasona 10 miligramos intramuscular intramuscular cada 12 horas máximo 3 dosis o sea 30 miligramos va a recibir 10 miligramos intramuscular cada 12 horas por 3 dosis ¿para qué le vamos a administrar dexametasona? ayuda en el recuento plaquetario aumenta el número de plaquetas por tanto hay menos necesidad de transfundir plaquetas a estas pacientes ya entonces es muy debatido hay posturas que dicen que no y otras que sí entonces de preferencia es mejor analizar para deducir el riesgo de hemorragia por esa plaquetopenia que puede ir asociada con eso terminamos el capítulo no sé si tienen alguna duda para terminar la clase doctor una pregunta ¿me puede repetir por favor el perfil toxémico? ya cuando hablamos de perfil toxémico hago referencia a la toxemia gravídica a la preeclampsia antes se la llamaba así toxemia gravídica porque se pensaba que había toxinas que provocaban todo ese problema a nivel sistémico y de ahí surge el laboratorio que se le pide vas a escuchar comúnmente te vas a impedir el perfil toxémico cuando en realidad lo que te están pidiendo es pruebas de función hepática pruebas de función renal y te están pidiendo el coagulograma coagulograma pruebas de coagulación eso es el perfil toxémico que llamamos habitualmente en el hospital gracias doctor no sé si tienen algo más tema complejo lo hemos tratado de sintetizar y optimizar el tema del tiempo porque realmente la preeclampsia hay que saberla reconocer y hay que saberla manejar la preeclampsia no llega directo al tercer nivel no llega directo al ginecólogo va a los primeros niveles no le diagnostican ha habido pacientes que han ido al hospital me duele mucho mi cabeza está embarazada de 28 semanas para acetamol va a la casa vuelve al día siguiente doctor no me ha calmado me sigue doliendo no toleo la cabeza otra vez para acetamol aumentan la dosis va de la casa y al tercer día vuelve al hospital convulsiona en el camino y le traen muy mal estado que la paciente ha muerto fuera del hospital la paciente ha ido al hospital no una ha ido dos veces entonces ahí entra el tema hay muchas pacientes que llegan al hospital que no las diagnosticamos estamos en la emergencia la paciente viene caminando ligeramente atontada y decimos bueno que está con dolores no doctor está consagrado no doctor bueno es emergencia que es lo que tiene solo quiero que me revisen cómo está mi niño ¿has tenido algún problema? algo no le acomodamos en la camilla su presión 200 cuando estaba 150 algo así una crisis hipertensiva de tal magnitud que todo el mundo empezó a corretear recién a prestar la atención y cuando le preguntamos ¿has tenido convulsiones? ¿has tenido ataques? he perdido el conocimiento me he desmayado ¿cuántas veces? dos veces y la paciente ha convulsionado dos veces en su casa y está viniendo así entonces hay muchas cosas que se van a ver porque no se identificaron no se reconocieron de manera temprana y cuando le pusimos la sonda vesical franca hematuria la sangre roja saliendo por la orina entonces ahí ya te vas pensando que hay no probablemente un problema de gel incluso aunque el diagnóstico nuevamente insisto gel es laboratorial no es clínico el diagnóstico pero sospechas clínicamente por la epigastralgia no te olvides o los problemas de sangrado que puedas encontrar bueno si no hay preguntas damos por concluido el tema hasta aquí nuestra evaluación cualquier duda la vamos a ir contestando en el whatsapp conéctense en tiempo van a tener tiempo suficiente voy a colocar las preguntas todas en una misma página para que ustedes naveguen y vayan en la misma página arriba abajo y tengan todas las preguntas en la misma página el examen no se olviden es sobre 60 30 puntos en su trabajo práctico y 10 su asistencia las clases asincrónicas las tiqueo yo las voy a registrar yo completar lo que falta y las clases sincrónicas ustedes se registran como lo han hecho ¿no? si no hay preguntas tengan muy buenas noches nos vamos a estar viendo el día lunes gracias gracias doctor gracias doctor gracias les vaya bien a todos gracias gracias